Este chef dejó a todos sorprendidos. Mira lo que hace con su líquido. Dibuja líneas por toda su sartén y aquí es cuando se pone interesante. Toma otro líquido de color rosado y de una manera súper genial lo vierte alrededor de la sartén en un movimiento circular. Es realmente alucinante y esto es sólo el comienzo. Luego toma un nuevo líquido y lo extiende alrededor. Después agrega dos huevos que distribuye utilizando un palo. Añade algunas especias, lo mezcla y agrega una nueva salsa de una manera realmente sorprendente y luego un poco de lechuga. Luego lo cierra todo y crea un sándwich con ello. Si te gustaría probarlo, suscríbete.